¡Suscríbete al canal! 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 Me da mucha pena, no lo voy a tirar Porque se lo regaló mi madre Y eso para mí es sagrado Bueno, ahí está el tecla de Carla Las cajas y las bolsas Y luego por aquí Mirad ya los baños Ya están desalojados Ahí si os acordáis había un mueble Ya se lo han llevado Hola Y nada Mis potolas y potoles Mirad, hay unas zapatillas en medio ¿Cuándo habéis visto así mi casa? Jamás de los jamases No vamos más a bastos, chica No vamos más Ahí ha llegado la montonga y ha tirado las zapatillas Yo no puedo más, chicas, os lo juro de verdad Bueno, me voy a vestir Vamos a Mercadona, nenas Vámonos a comprar comida Que no tenga currosa A ver si me entendéis Ya vamos a quitar el microondas Todo Porque ya estamos hoy a sábado Y ya el jueves Si Dios lo quiera, por favor Estoy en Sevilla Ya os contaré Ya os contaré Ahí me entenderéis Lo mal que lo he pasado Ya me vais a entender, cariños Bueno, pues nada Me voy a vestir Voy a ver si me puedo sentar Que me tengo que ir también a por un tinte Que esto ya Vamos, vamos, vamos Chicas No tengo ni tiempo Ahora os voy a decir una cosa Nos esperan muchas sorpresas Ahí en Sevilla Porque lo primero que voy a hacer Va a ser cambiar el look Ya veremos Bueno, chicas Demencial 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 Es lo que hay Estamos en mudanza Ya hemos quitado apliques Cuadros Todo Hemos dejado ahí el cacharro del aire Para que lo tengan localizado Y nada Aquí ya me queda Quitar ese espejo Desarmar este canapé Que va en dos piezas Vaciarlo Sobre todo Y ya hemos vaciado Todo lo que son mis sillas Mirar armarios Todo O sea Esto es que lo voy a dar Que lo he dejado ahí Esto que se lo va a quedar Jesús Para estos días Pero como veis Esto es mío Para estos días míos Esos son un par de sandalias Que me he dejado En las bolsitas estas del Zara Pero como veis Está todo ya vacío 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 Vacísimo Y nada Mirar Aquí tengo también Una Las cajitas Con las perchas Y aquí La maleta Para la ropa Que hemos dejado Para estos días El jueves Decir bye bye Y os digo el jueves Y os digo el jueves Chicas Y ojalá sea esto verdad Porque todavía nos queda El lunes Irá el banco Porque según la inmobiliaria Nos dice a día de ayer Que llamé para decir ¿Dónde te voy a firmar? Porque todavía no lo sé Bueno Toda la movida Que os he contado al principio Bueno Podéis saber Si no lo solucionan Y podemos firmar el martes Y esas cosas Y voy también a por un tinte Chicas Porque madre mía Luego ya en Sevilla No se esperan muchas cosas Dios lo quiera Y sea verdad Porque si no que en mi vida Me voy Entonces ya no me veis Como esto no salga Yo desaparezco del mapa Por favor O sea En mi vida He podido pasarlo tan mal Como lo estoy pasando O sea No duermo chicas No duermo Es que me hasta Bueno Me voy a por un tinte Lo comía Lo comía No se ni como Tengo ganas de humor chicas Bueno Me voy a por un tinte Para dármelo aquí En este pelo Y demás Y luego ya Cuando llegue a Sevilla Si me quiere hacer un cambio Me quiere hacer un cambio De luz Porque ya está bien Mari Carmen Estos pelos No son normales Pues nada chicas Os dejo Que me está esperando Jesús Vamos a Mercadona Un jamón Que viene muy bien Para las tiendas Es decir Jamón Pan Pan Que se puede congelar Vamos a plantear Los días que querimos Bueno No Es que hay ahí Una gata No te pases Son mucho Que las ratas Se las puedes llevar Vale Y aquí hay hecho Tenemos unas salchichas Hay macarrones Hay agrílicas Y aquí hay Con Y pago O sea Vamos a ver Embutido 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 Pero de barra Y ponlo al salo Y huevo Y ya está Y auguro ¿Cómo andamos? No compré nada No, 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 no Hay que acabar eso O sea Arrendo Vale Aquí tenemos la lista Otra cosa Bueno Bueno Popocetas Vámonos Camino Vamos a ver Qué compramos Chicas Cosas ya de picoteo Ya Ya de picoteo En plan En plan En plan En plan Sí En plan Pues que pues Un botero ¿Qué pasa? Saladito Es No Ahora lo queréis En casa Chocholas Os me agrava el camino Mis amores Por cierto Os voy a decir Donde vivíamos Sobre todo por Alex Que siempre me lo ha pedido ¿Donde vivíamos Jesús? En nuestra casa ¿Dónde era? ¿Dónde? Que pueblo En la Zara Venga coño Joder En la Zara Toledana Toledana Pues si lo veis en el mapa Ya sabéis Donde vivíamos Madre mía Chicas Es que esto ya no tiene ni perdón En Junclillo Chicas Si lo veis Ahí veréis Sí Y lo podéis ver en internet Para que veáis La dana Que sufrió el pueblo Y etc ¿Cuánto le he dicho De habitación? Sí No somos mal Chicas Una al día Esto es mayormente Llamado Aldea Vámonos Almergadona Y os enseñamos La compra A casa Que nos quedan Los canabres Esta Esa La doble Luego Una de jamón picado Para las Para las Verduras Para las verduras Esa de ahí arriba Hacelo Una de jamón picado Ven Vámonos ya De carne Nada Huevos Sin que va la lista Chicas Coge medias Coge medias Nada más Son dos días O tres Hay cuatro huevos Sí Pues coge medias Sí Venga Chicas Madre mía De medias No me puedo creer Bueno ya veremos Un fuet Un fuet De esos ricos Vale Ya está Arreando Que jorundio Sí pero eso está Más adelante Ah De estas De estas De estas Sí que vienen bien Coge un par de ellas Un par de ellas Porque hay una en casa Ya está Fuera Aquí nada Salsa Nada Pizza Nada Que ya limpia el horno Bueno 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 Chicas Ya creo que las habréis visto Pero por si no Aquí os dejo Estas novedades Crystal color Seis euros Crystal color Seis euros Más de lo mismo Aquí tenemos Y yo creo que no hay nada más Nenas Voy a ver si hay algo más Yo creo que estas cosas Como Ay mira Qué bonita Pero bueno Yo como estas cosas Ya sabes que yo no son Muchos de pintar Nos las enseño mucho Bueno Bueno Lo que tenemos por aquí Nenas Las cápsulas Vitamina C Siete pavos Oye Vamos a ver lo que entra aquí 30 cápsulas Ahí lo tenéis Tienen buena pinta Estas en Sevilla Me las pillo Ya te lo digo yo No me las voy a pillar ahora Porque ya No quiero llenar más cajas Ya sé que es una caquita Pero ya vale Y por aquí tenemos También las mascarillas infantiles Esto yo ya lo veo No ha pasado Que esto para los niños Pues va a ser que no Maris Vamos Con cereza y manzana Yo creo que esto es para niños Si no corregirme Me lo dejáis en comentarios Chicas Todo sea que yo esté equivocada Aunque también Puede ser lo más seguro Chicas Cuatro cositas que hemos comprado Pero cuatro que no van a saber Bueno ocho Uno es agua y de nata Tal cual Hemos comprado este pollo troceado Porque aquí ya se acabó A ver si me entendéis Que ya he guardado todo Que ya no se puede hacer nada más Hemos comprado pan Hemos comprado pan al final Ah si Si hemos comprado pan Dos de estas de Para una cenita Con un poquito de pan Nos apañamos chiquillas Que son cuatro días Una media docenita de huevos Porque la que me queda Hay verdurita Desacongelada Se puede hacer un rebotito Una tortitita Lo que se quiera Esto le viene muy bien chicas La Los vanitos Estas clásicas Unos taquitos de jamón Para las verduritas Que hemos dicho Si para el otro de jamón Como Si Como que duele el otro de jamón Hay otro de jamón Querido por él ¿Dole el jamón? Si Para el samorejo La madre de pavión Mira mucho que se quedó Vamos conmigo Aquí está otro de jamón Madre mía De verdad Chicas Me he cogido este tinte Que sea lo que yo quiera Y yo no sape de la Virgen Ya cuando esté allí Ya iré a una peluquería Que ya me apetece Un poquito cambiar también Pero a ver si me entendéis Se reciban cambios Que no voy a ir así Que no voy a ir así Porque ya está bien Es que ya está bien Una de cafecito Ah pues se queda otro tinte No Si claro Me voy a dar dos Una de cafecito Hemos cogido una de salmorejo Que está muy rico ese salmorejo ¿Por eso he cogido otro jamón? Si Pues esto con un poquito de jajo Y un huevo cocido Pues está muy bien Las cosas como son De fabada Sabadas hemos cogido dos Que tengo otra lata ahí Pues bueno Pues para una urgencia Para lo que nos queda Y si no para Sevilla Que es que tenemos Es que el jueves Ya no como aquí Te quedan cuatro días Si Dios quiere Si Dios quiere Ya veremos Madre mía de Dios Fabada Unos copitos de avena Que tenemos plátanos y kiwis Aquí Mirad chicas Coño Pues que bien Ole tú Moreno ¿Qué te ha faltado? Que no tengo leche de almendras A mejorar Pues ya que con leche No me gustan No me gustan Me lo pagaré para Sevilla Chicas Vamos a ver Una de Coca-Cola Más falsa Que el sol De los Teletubbies Pero está muy buena La Coca-Cola Haciendada Más cositas Nena Tenemos por aquí Hemos cogido Estas barrisas de pan Pues mirad Las congelamos Y tenemos pan Porque ahora ya sabéis Que con el calor Se queda más duro Pues por ahí Unos chorizas Que no son de canti Pablo Que me perdonen No es de canti El palo Pues de este Que está muy bueno también Y ya por último No No Es mi último Y no hemos cogido El aceite de gilas Oh pastor Ya Para que vas a cocinar ya Si es verdad Ya pa' qué Bueno Una tortillita De esta de cebolla Que eso corre mucho Y una de leche Que no me quedaba Para mí Desnatada Y ya estaría Chiquillas Con esto tienes que terminar Con esto tienes que terminar La semana que viene Como la isla De los famosos Chicas Aquí al miércoles Es lo que hay No Yo ya con lo que queda Que en el congelador Que son cuatro cosas Hay que apañarse Y ahí hay unos tapercicos Con sobras Hay que apañarse Chicas El mes que viene Vale Chicas Por favor No es que decir nada Porque estoy muy nerviosa Estoy usando Que llegue el lunes Por solucionar un problema Vamos a continuar Bueno, 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 bueno Mirad Salón Despejado Este sillo Este sillo no Porque se lo vendí Se lo queda Niños Me faltaría Solo sacar Esa mesita Con la lámpara La tele Ese mueble Este conjuntito De jardín Para el izote puro Chicas Pues así estaría Mira Y por aquí Cajón desastre Aquí tenemos Todas nuestras cosas Las que nos llevamos Más las dos camas De arriba Con las mesillas Porque mañana Aún así Sin firmar Vienen a traer Sus muebles Mirad Mientras ya Este le vamos a evacuar Es que tenemos que mirar Que hay dentro cosas Pero este va afuera ahora Para poder cerrar esta puerta ¿Qué os parece, chicas? Por aquí Más trastos Por aquí Más Nuevo cubo de basura Porque el que teníamos Lo hemos sacado Para fregarlo ya La cocinita Mirad Ya aquí Hemos sacado Lavajilla Uy, lavavajilla Sí, mira Que la vajilla El microondas Ya no pone a hablar, chicas Aquí tengo las plantitas Generales de la luz Porque allá En el salón Se cerrará Y aquí tenemos El microondas Que ya le ha sacado Jesús del hueco Que se le acabo de enseñar Ya se han llevado También el lavavajillas Los dos muebles Que teníamos En el salón Y también Se han llevado Aquí los dos Estamos que ya No podemos más Ya no estamos A mí esta noche A mí esta noche Se ve subida La bola de las piernas Qué dolor, chicas Quita que les viense En el jardín Cielete Quita Mirad Bueno, ese espejo No hay que decir Que me lo llevo Evidentemente Mirad cómo tengo esto Mirad el recito Tío, hola ¿Qué es esta boca? Oh, Dios mío ¿En qué mejor viene? Mirad ¿Qué os parece, chicas? Nueva decoración jardinera ¿Qué os parece La nueva decoración jardinera? Ay, por Dios Jesús de mi vida Pues así lo tenemos Todo, chicas Esas alfombas Para tirarlas Estos para tirar Nos queda desmontar Esa caseta Que nos la vamos a llevar Eso es Mirad, ¿veis? Ahí tengo el cubo Aquí Para lavarlo ahora Sí Nos queda retirar Los canapés Esperad que os doy Nos queda retirar Los canapés Que lo vamos a hacer ahora Para aspirar debajo ya Y dar una buena fregadita Y ahora lo mostraré Y ya vale por hoy Ya no se puede más, chicas Mirad Tengo cara ya De hasta estar con 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 Eso No sé cómo Apligarlo No sé cómo Apligarlo Hasta con cara de trauma Ya De tanto limpiar Desausta Pues bueno Voy a fregar el suelo Del salón Y ahora ya Cuando terminemos Arriba y demás Pues mirad Qué cara de cansancio Ya no puedo más, chicas Bueno, pues hoy lo vuelvo A mostrar todo, chicas Bueno, chicas Mirad Ya también el chiscón Que me hizo Jesús Pues ya Lo hemos desalojado entero Lo hemos barrido Y chimpurri Chimpurri Ya no podemos más Chicas Me decís de la nueva decoración Chocholas Vamos Hotel Alicante Pues así nos estamos apañando Y así nos vamos a apañar Porque ya Si Dios quiere El próximo vídeo Estamos en Sevilla Ya veremos mañana Si solucionamos el tema Banco Me parece increíble Que dejen estas cosas Para última hora Y que tenga aquí uno En fin Ya os lo contaré Chiquillas Espero que me veáis por allí Bueno, mirad Chocholas Aquí ya me queda Saca, el cesto Y la lavadora Ya todo lo demás Eso lo he dejado Para estos días Y tengo que poner Alguna lavadora Que me quedan Dos días De estar Y fuera Estoy chorreando Me voy a la ducha En 3, 2, 1, 0 Pero antes os voy a enseñar Lo de arriba Bueno No os asustéis 3, 2, 1, 0 Mirad la de bolsas O sea, he exagerado He exagerado La ropa que había Y la que hemos tirado Vamos a ver Tirao Que yo he tirado Pero no lo hemos tirado Lo hemos donado Pero chicas Os digo Que la ropa Ya no la quieren las iglesias Tampoco Pero bueno Somos la chiquita morita Que la va a venir Muy bien a la pobre Y hay más cositas Que le he molado Que los aproveche Morita Porque las españolitas Tampoco lo quieren Y yo racista no soy Mirad Esa me la llevo Que me la regaló Mi madre Mi Nancy Mi Nancy Y bueno Pues por aquí Creo que esto ya lo enseñé Ya lo tengo todo vacío Y limpio Chicas Qué palizote Por aquí Más de lo mismo El jueves Cuando me vaya Para Sevilla Nos han dejado Una furgoneta Me llevaré Gran parte De bolsas Este lo dejamos Ay Mira el vestido De la comunión De la niña Qué lástima Creo que también Os lo enseñé Ya es que no recuerdo Ni lo que grabo Ni lo que no Mirad ya esto Como ha quedado Y como ha quedado Es angelado Y bueno chicas Pues por aquí Ya me limpio Cristales Bajos Demás Hemos retirado El Cabecero Que si os dais cuenta Mirad Está suelto ¿Veis? Está suelto Lo hemos retirado Para limpiar también Detrás Debajo del canapé Ya tengo Lo que son Todo lo que son Mesillas Y demás Fuera Vacío La cama Tampoco la miréis Porque Ahora suyo Jesús Que se ha duchado Está todo ya Limpio está Porque se me da una jupe Pero que no está la casa Pues como me gusta A mí que esté Pero es lo que tiene Una guianza Bueno Esto es lo que se ha quedado Jesús Para estos días También he limpiado Ya el armario Puertas y todo Chorradas varias Que se hacen Porque el que venga Va a pintar Y es una chorrada Pero bueno Para que no digan Qué marrana Porque a mí Eso no me va Y esto por aquí Esta ropita En la que me he quedado yo Junto con los vestidos Que habéis visto allí Y estas sandalias Y estas cositas de aquí Pues se las voy a regalar A mi hermana Que las quería ella Pues se las voy a dar Para que las aproveche ¿Y qué más os voy a decir? Chicas Pues que ya está Voy a la ducha Porque mirad Mirad una de esas duchas De estar bajo el grifo Como 20 minutos Que me perdone el planeta Pero lo necesito Digo me perdone el planeta Por el agua Pero es que no puedo más Estoy súper cansada Chicas Os lo juro No pasa nada Vamos ya Que ya estamos allí Si Dios quiere Madre mía Qué peor Por Dios Ahora veo Les enseño yo todo esto Y aquí hay un cuchillo De postre Que como guardé todo No me acordé De dejar uno Bueno Deje unas tijeras Pero como hemos ido A dos manos Pues para cortar Ya sabéis La cinta de embalar Y se ha quedado Ahí ahora lo bajaré Madre mía Madre mía chicas Sin palabras Me he quedado De puturru de foie Me he pasado O sea He metido las piernas En agua fría Todo lo que le he podido resistir Después de ya Haberme enjabonado Aclarado Y todo el rollo Y ha sido Un puh Orgasmo Junto con esto Mirad Os voy a enseñar una cosita Mirad chicas Sabéis que el otro día Me lo cogí Me encanta Me encanta Es que huele súper bien Es que te lo echas En el cuerpo Y es que hueles Vamos Que te metes en la cama De eso que te das En la vueltecita En la cama Y sigues oliendo Me encanta Me encanta Luego me preguntaste Es una de vosotras Que qué tal el antifree Pues chica Qué te voy a decir yo Pues que ni fu ni fa Te deja pelo bien Sí Pero yo luego Noto que te deja Poco movimiento en el pelo Y a mí por ejemplo Me da algo de grasa Dice que hay que abrir El pelo en partes Para ir echando el producto Yo si hago eso ya Ni se me mueve Se me queda como los arganbóis Vamos Y luego deciros Esta colonia Que sabéis que es de Astafarma Que esto ni es colaboración Ni nada Me la ha regalado mi hermana El número 90 Gracias hermana Mi hermana Arancha Muchas gracias Que equivale A la del robot Que salía tanto Estas navidades La de Fein Pues esa Bueno Huele chicas Os las recomiendo Al mil por mil Yo no sé ni hablar chicas Es que ya no me salen Las palabras Al mil por mil Y luego mirar Mira como tengo el neceser Se me ha roto la cremallera Claro evidentemente Mira Esto es como cuando era jovencita Y querías meterse todo en la maleta Pues Mañana A la que volvamos a hacer Todo el gestión Pableo Que Dios quiera que ya esté mañana Y pueda firmar el martes Coger un neceser Que han salido nuevos neceseres En Mercadona Si han llegado a mi localidad Como el tapicero Os los enseñaré Muñecas Bueno con Ponceca de fresa Mira no me he dado ni el tinte Si es que no No te da la vida No te da hasta las pestañas No A ver si mañana Me lo doy para Por lo menos chicas Y en el martes Un poco de fin cada prima Porque bueno Si es que firmamos el martes Madre mía Como no si así Van a tener que ir Para una ambulancia En el banco Esperemos Bueno por todas las mías Y por todos Que por favor No Que no se olvidaba ninguna Que tengo unas ganas chicas De volver a la normalidad Y que echo de menos Hasta a los pimpinelas Os lo juro por Dios A los pimpinelas Que oh Como se ha hecho de falta Por Dios Mira ya estoy sudando chicas No te digo nada Estoy sudando Me acabo de duchar Pique eso Que tengo muchas ganas De volver a la normalidad De volver con vosotras Que os echo mucho de menos Contaros cositas Volveros locas La cabeza Toma Suscétalo tú Que es que tengo unas calor Mira me he comido Colores de allá A que se caiga y mueve Espérate Espérate Ponte al otro lado Ponte al otro lado No si no lo vemos Más que los precios Ahora Pues eso chicas Que nos vemos ya En el siguiente vídeo En Sevilla Si Dios quiere Madre mía chicas Yo cuando esto Os lo juro de verdad Cuando todo esto se pase Y diga Ya hemos pasado La pesadita mundial Que ya os contaré Que ha sido Lo peor Ya ya Pa' todo el capítulo Pues vais a flipar Vais a flipar chicas Pues nada Niñas Que ya que nos veamos en Sevilla Que ya esté tranquila Que me venga otra vez Como yo soy de loca Y allá de arriba Y ya estarías Que os queremos muchísimo Muchísimo Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por tener paciencia Por esperarme Que os estoy súper agradecida Lo digo de corazón Y que os quiero muchísimo Un beso más Chicos Que cada vez Que se me cae el brazo Mira, mira, mira Mejor mi coste Un besito Muy grande Mis niños Os quiero Y niños Alex Que ya te he dicho Donde bebíamos Olvico Es pues Es pues Un besito Chico 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 Chico